Un diálogo que en este caso el PLD ha querido que sea al estilo de ellos, los jóvenes quieren que sea a modo de la sociedad y en el caso del Partido Revolucionario Moderno, que tiene también su contraste con el PLD, pienso que este diálogo, en el caso nuestro, no va a tener lo que se espera, no va a tener lo que se espera, ni los resultados esperados, porque se están moviendo algunas cosas y esto pone en peligro las próximas elecciones. Miren, como hay una actividad ahorita y la emisora está comprometida a pasar en cualquier momento a eso, nosotros de inmediato vamos a iniciar desde aquí con nuestra entrevista de la semana, nos visita un hermano y amigo que ciertamente me enorgullece, primero como amigo y segundo porque somos de una misma comunidad y como él ya sabe, esta es su casa, la Revista del Pueblo y queremos darle la bienvenida al licenciado Willy Céspedes. Willy, bienvenido a la Revista del Pueblo. Gracias, gracias amigo Mario, gracias por permitirnos llegar a toda la provincia de Monsigno Noel y al país a través de este importante medio, agradecer a Sandy que se encuentra aquí en cabina y a todos los que nos escuchan a través de la tienda 88.1 FM. O 8.7, ¿verdad? Sí, correcto. Willy, ahora mismo estás primero en las encuestas, en este caso como amigo y hermano te colocan en una buena posición lo que es Hayaco, piensa que se debe al trabajo que se ha realizado, piensas que Hayaco, al contrario a algunas comunidades, es agradecida. Gracias, mira Mario, para decirte y iniciar otras palabras, nosotros de nuestra llegada a este ayuntamiento fuimos con la mente de trabajar, de llevar progreso y desarrollo a cada rincón de este distrito municipal porque para nosotros es importante. Recuerdo que en nuestra campaña del 2016, nuestro logro de Hayaco cambia y justamente ha cambiado hasta el día de hoy. Tú te puedes trasladar a cada punto de este distrito municipal y la gente su vida la ha cambiado, ha llevado progreso y desarrollo a cada rincón. Y hoy nosotros tenemos un gran resultado de la aceptación que tenemos en cada rincón de este distrito municipal de sus municipios. Eso habla del trabajo que nosotros hemos realizado porque no hemos hecho promesas que no hayamos podido cumplir. Y por eso hoy, si las elecciones en el proceso fallido hubiesen terminado, tú podrías tener por seguro que nuestra votación sobrepasaba el 73% de los votos emitidos a las 11 y 11 de la mañana cuando se suspendió el proceso. Y nosotros esperamos que el próximo 15 de marzo, Dios mediante, vamos a sobrepasar esta votación porque cada día más la gente confirma el gran trabajo que nosotros hemos venido realizando y ha visto el gran compromiso que tenemos. Y la gente entiende que no se debe parar el progresivo y el desarrollo de todas estas comunidades que inició el pasado 16 de agosto de 2016. Vemos en las redes sociales y algunos medios digitales como del partido oficialista y de otros partidos han algunas personas en los últimos días levantado las manos a Willy Céspedes y sumarse a este proyecto político. ¿Cuál sería la respuesta a esto? Mira, realmente, si ustedes pueden ver, nosotros tenemos aproximadamente casi un mes que casi a diario, prácticamente, familia completa viene y seguramente con nosotros apoyarnos porque se entiende, y ellos entienden, mejor dicho, que esto no es un asunto de partido político, se vota por candidato. El candidato que usted crea que puede hacer más por usted, que le asegure y le garantice que usted le va a llevar las transformaciones que ellos esperan de parte de este ayuntamiento, y esto es lo que nosotros estamos haciendo, porque nosotros somos la garantía de que se continúe llevando progresos y desarrollo a cada rincón. Muestra de esto, que ustedes pueden ver a diario cómo la familia y los buenos peleadistas se acercan a nosotros y dicen Willy, soy peleadista, pero cuenta conmigo, porque sé el gran trabajo que tú vienes haciendo y la vida mía y de mi familia ha cambiado. Esto quiere decir que la gente percibe que nosotros hemos hecho un gran trabajo y que nosotros debemos seguir al frente de esta institución para seguir creando las transformaciones necesarias. Entonces, se hizo un préstamo. El préstamo que se realizó desde el ayuntamiento termina cuando termine la gestión de Willy Céspedes, o contrario o igual, algunas gestiones que han habido allá y en otros lugares se dejarían muchas deudas siempre siendo realista y sabiendo que Dios ni la hoja de un árbol se mueve sin que él lo permite. Entonces, sea Willy Céspedes o no, quien siga en los destinos de Hayasco, las deudas contraídas para lo que es el asfalto y algunas construcciones ¿estarán hasta ese momento o no? Mira, para decirte Mario que en principio nosotros nos dejamos asesorar por parte de los regidores de Bonao que nos hicieron un planteamiento sobre el famoso préstamo. Cuando se pudo avanzar y todo esto se hizo en la presentación, nosotros nos dimos cuenta que ellos después que nos sugirieron este tema nos quisieron poner una camisa de fuerza y vimos que no era lo más correcto y justamente este préstamo se les dio para atrás. Se hicieron los aprestos necesarios, se dio un acuerdo con los ingenieros y todo este tema y ese tema del préstamo los ingenieros lo asumieron como un tema personal de ellos y nosotros pasamos a tener lo que es un contrato de obras común y corriente como cualquier institución del Estado lo puede tener. Sencillamente somos humanos, cometemos errores. Muchas veces se puede tratar de llevarnos supuestamente de los expertos que más saben específicamente de un grupo de regidores de aquí del municipio de Bonao y cuando nos dimos cuenta, dimos hacia atrás, dimos marcha atrás y corregimos toda esta situación gracias a algunos amigos que nos hicieron las observaciones del lugar y nosotros pudimos corregir y enmendar cualquier situación. Justamente lo que tú dices, nosotros hemos asfaltado hasta la fecha de hoy 33 kilómetros. Pero antes de hablar de asfalto yo quisiera decirte Mario que nosotros hemos hecho obras que si lo ponemos en un punto de valoración irían mucho más allá y son mucho más importantes que quizá el momento del asfalto. Solamente hablar de la entrada de la mochila. Fui al asfalto más bien, y Dios conoce mi corazón por la parte en los gastos que incurre un ayuntamiento y por eso quería saber las magnitudes o magnitud en cuanto porque Hayaco sabemos y somos de allá en los últimos dos gobiernos municipales de allá o distrito las deudas han sido caudalosas. Incluso que me gustaría saber cómo la ha querido amortiguar y ir su salando. Pero para continuar la primera parte, antes de nosotros hablar de asfalto queremos hablar de la gran inversión que vinimos haciendo en obra de infraestructuras, específicamente la entrada de Rabo Chivo justamente en la comunidad donde usted vive y que de una manera u otra usted era perjudicado por la situación que se generaba dentro de esa comunidad. Nosotros hicimos un esfuerzo y realizamos su entrada. Pero además de eso, terminamos lo que fue el puente que se inició hace aproximadamente 35 años y se hizo un concluso. Nosotros llegamos y lo terminamos para salvaguardar la vida de esos niños que van a buscar el pan de la enseñanza a esta escuela. Pero además de eso, construimos lo que es el puente sobre el caño de Cañopiedra en la comunidad de Los Cauchos, que es una obra que le habían dado varios primeros picazos, igual que la entrada de Rabo Chivo. Pero además de eso, construimos lo que es la Casa Club de la comunidad de Cañopiedra. Compramos también, además, los terrenos para la construcción de la policlínica y gestionamos su construcción. Estas son obras que han venido a beneficiar estas comunidades y a llevar progresos y desarrollo. Pero además, en la comunidad de Hayaco, nosotros construimos tres minicoductos en la comunidad de Hayaco, del kilómetro 103, Peñaló y El Llano, que vinieron también a traer soluciones a dichas situaciones que manejaban y conflictos y necesidades que tenían estas comunidades, como es el agua, que es una necesidad 1A. Con el tema del asfalto, nosotros hemos colocado hasta la fecha 33 kilómetros de asfalto. Esto es una gran inversión en conjunto con todas las obras que hemos hecho y como toda administración y como debe darse la continuidad al Estado Dominicano, nosotros hemos hecho inversiones, no deudas, sino inversiones que a largo plazo serán pagadas. Porque tú asumes una deuda cuando tú no hiciste ningún tipo de inversión. Tú dices, ¿en qué se gastó ese dinero? Pero nosotros hemos hecho contratos para llevar obras que llevan progresos y desarrollo a cada rincón y estas, como no se han podido pagar en su totalidad, se van programando a largo plazo. Porque si no es así, no había manera de nosotros poder llevar esta cantidad de sobras que hemos llevado a cabo. Porque debo agradecer a esa cantidad de ingenieros que han apostado y empresas que no han facilitado crédito para poder hacer esta cantidad de obras que hoy tenemos y podemos presentar, porque tienen confianza en nosotros. Debo decirte que para nosotros poder lograr esta confianza, que esos empresarios y la comunidad depositada de nosotros le hemos hecho a través del buen manejo y la transparencia. Porque la transparencia que hemos llevado a este ayuntamiento no ha generado confianza en la gente. A medida que no ha generado confianza en la gente, no ha dado credibilidad ante la sociedad. Que eso es lo que le ha faltado a las administraciones. Que pasó, que lamentablemente pasaron seis años. Y yo te quiero preguntar, que tú me menciones dos obras que se hicieron en seis, que se hayan hecho en esos seis años donde se recibieron más de 153 millones de pesos que hayan podido generar bienestar social a esta comunidad en seis años. Y yo, que tú me menciones dos solamente. Para no forzarte mucho, porque sé que tal vez que construyeron muchas. Pero mencióname dos que hayan de la gestión pasada que generaran algún bienestar social a esta comunidad. Dos. Siendo honesto. Se me hace más fácil mencionar cinco que se hayan cobrado. Ah, bueno. Pero no se han hecho. Estoy siendo realista, ¿no? Estoy siendo de un partido político. Pero esa parte siempre, cuando la comento aquí, me pongo un poco agrio. Entonces, prefiero a verse. Mire, líder. Quisiera saber dos obras que Willy Céspedes y su equipo de trabajo sientan que quisieron hacer en Hayaco, pero que en una próxima oportunidad serán uno A. Lo que es el complejo deportivo de la comunidad de La Ceiba. Para nosotros es un proyecto que Dios mediante en esta próxima gestión lo vamos a lograr, porque sabemos que las instalaciones deportivas es el principal desarrollo para la juventud. Ahí queremos llevar a cabo, aparte de un play que sea iluminado, queremos también que se construya un bajo techo en estas instalaciones para que el Distrito Municipal de Hayaco pueda tener sus instalaciones deportivas completas, que se puedan realizar los torneos de baloncesto sin la necesidad de cuando llueva tener que suspenderlo. Ustedes saben que en la zona norte de la provincia de Monseñor Noel, específicamente en Hayaco, creo que sería el segundo territorio, incluyendo los municipios, el segundo territorio donde más baloncesto se practica. Nosotros queremos dotar esta comunidad de un bajo techo para que esta comunidad tenga sus instalaciones deportivas, pero también que tenga un play iluminado que se pueda jugar en hora nocturna y ya los hijos de esa comunidad no tengan que trasladarse al municipio de Cabecera, donde regularmente existen, me parece que son dos plays que están iluminados. Nosotros seríamos el tercer play del municipio de Bonao que tendríamos iluminación. Pero además de eso, lo que es la construcción del Palacio Municipal, ya que justamente en esta gestión nosotros compramos 1,885 metros de terreno y por asunto de trabajo e incluir lo que es el proyecto de asfaltado, no pudimos construirlo por esta próxima gestión. Esas son dos obras que Dios mediante serán construidas. Así es. Me gustaría saber, la escuela técnico laboral en la pasada gestión a mediado dejó de funcionar. ¿Qué ha pasado en esta gestión con ella y qué proyección se tiene para lograr una próxima gestión? Sí, mire Mario, justamente cuando usted, le agradezco que me haga esa pregunta, porque muchas veces los manipuladores tratan de hacer insinuaciones de una famosa escuela vocacional. Cuando nosotros llegamos a ese ayuntamiento el pasado 16 de agosto, que nos juramentamos, a nosotros nadie nos entregó nada. Tuvimos que llegar con un notario público que hizo un levantamiento a lo que encontramos. Y muchas veces nosotros hemos presentado las imágenes. Primero llegamos al ayuntamiento y nosotros tuvimos que acceder con un notario público que hicieron un levantamiento. Las imágenes estuvieron ahí, se las presentamos. Y en cualquier momento, en los próximos días, se las tenemos presentando. Para que vean lo que recibimos. Pero en la famosa escuela vocacional, lo primero que debían, 36 meses de alquiler. Debían. Un local cerrado, con muchas cucarachas, muchos ratones, en totales abandono, donde ahí no existía, no existía un CPU que tuviera en condiciones que pudiera encender. Pero además de eso, yo quiero que usted sepa que ahí lo único que encontramos fue un tanquecito de 25 libras de gas. Pero además de eso, encontramos una famosa batería que habían sido, que todavía se debían, recientemente. Pero las baterías que encontramos ni coincidían con las que se debían, que no fueron a cobrar, no coincidían con las baterías porque no tenían la numeración ni la misma marca. Eran baterías totalmente, porque debo decirle, Mario, que es una práctica que se llevó a cabo en esa gestión pasada, donde supuestamente se compraban baterías para la institución y se llevaban baterías viejas y se colocaban y se dejaban ahí. Y esas baterías eran colocadas en casas de personas vinculadas con la administración. Y esto es totalmente, esto es un fraude, esto es corrupción. Y esto debemos denunciarlo, al igual que la cantidad de obras que usted mencionó ahorita, que se cobraron una cantidad de obras y que no se realizaron. Hay obras por más de 60 millones de pesos, que no se sabe qué se hicieron con ellas. Donde solamente los cheques existen que se cobraron. Pero no hay una sola obra que se puedan presentar. Hicimos un levantamiento con un notario público en esos espacios, donde supuestamente esos cheques se erogaron para hacer obras y realmente el notario hizo un levantamiento e hizo una certificación de lo que allí existía. Y nada de eso existe. Entonces, en la escuela técnico-laboral, por esa situación... Ahí no existía nada de eso. Mire, incluso yo escucho decir que ahí se graduaron 3.000 personas, 2.000 personas. Y usted, que fue parte de esa administración, no me deja mentir. Que sencillamente, cuando hablan de eso, le están faltando a la verdad. Porque cuando, en un momento determinado, se intentó que esa institución funcionara, recuerdo que nunca existían los materiales, que la persona que la encabezaba vivía un pleito constante con esa administración para que le facilitaran los materiales o materia prima para desarrollar los talleres que apenas trataron de hacer y otros que se empezaron y no se pudieron concluir. Entonces, esto es una total falsedad. Nosotros sí tenemos pendiente que justamente lograr hacer esta inmersión en conjunto con Infotec, llevar a cabo este acuerdo vocacional de manera responsable. No que se haga para nombrar profesores que solamente van y cobran, pero que no ejecutan. ¿Cómo pasaba en la pasada administración? No, se nombraron una cantidad de profesores que solamente, supuestamente, solamente iban a cobrar. La nómina está ahí. Ellos lo cobraron, pero nunca iban a ejercer la docencia a esos jóvenes porque solamente era justificar para poderle pagar. Y no es todo, solo tenga la fe que automáticamente construyamos el parámetro municipal en ese terreno. Se va a construir también una funeraria municipal porque son 1.885 metros y dentro de estos salones del ayuntamiento vamos a hacerle esfuerzo para que queden también un salón para que se puedan impartir los talleres en la escuela vocacional. En ese mismo orden, recuerdo que se le facilitó al ayuntamiento a la actual gestión que usted dirige un área por acá, por el cruce de la Ceiba. En el canal de la Ceiba. Eso. ¿Qué pasó con ese lugar? ¿Había algún acuerdo institucional entre el gobierno y ustedes para poder poner a funcionar eso? Que no vi como que cuajó, como decimos en el deporte. ¿Qué pasó ahí? Mira, justamente a nosotros nos donaron los terrenos. No sé si será este tema que tú me estás preguntando. Donde había como algo de internet allá arriba. Me refiero. Justamente esas son las instalaciones de ADAC. Ok, ok. Sencillamente nosotros le facilitamos un personal que nosotros como ayuntamiento pagamos para que le haga la labor de limpieza. Esta es nuestra colaboración a este salón de Infotep. Que está ahí. Funciona. Sí, lo tiene funcionando. Pero el funcionamiento no depende de nosotros. Me refiero a lo que está antes de llegar al cruce. Allá arriba. Correcto, sí. Antes de llegar al canal. Al canal. Esto está en los terrenos y está bajo la supervisión y la dirección de ADAC. Que es una fundación y el cual ya nosotros nos solicitaron la colaboración con un personal para la limpieza porque ellos no tienen los recursos ya que en este salón se imparten la docencia de manera gatita y ellos no tienen los... Nosotros le facilitamos el personal para que ahí pueda higienizarse y esté totalmente limpio este salón. Excelente. Cuando Willy Céspedes llega al ayuntamiento de Jallaco como éramos parte de la pasada gestión había una serie de personas envejecientes que cobraban y otras que nada que ver pero de una forma u otra se le daba una mano. ¿Cómo ha seguido esta práctica de ayudar a algunas personas necesitadas, medicinas, etcétera? Mira, con relación a esa parte habían ciertamente algunos envejecientes. Esos envejecientes están ahí. Apenas eran como unos 5 o 6. Nosotros los tenemos aproximadamente 67 envejecientes. Hasta la fecha hoy tenemos envejecientes y enfermos. Porque tú sabes que hay unos envejecientes que tienen la movilidad económica su familia y pueden resolverlo. Pero hay unos envejecientes que tienen enfermedades que nosotros hemos tomado y en la actualidad tenemos aproximadamente 67 envejecientes. Porque tú recuerdas que en el pasado había un pillaje de un grupo de jóvenes que no hacían ninguna labor para beneficiar la comunidad y solamente iban a cobrar para beber romo y hacer otras cosas que tú sabes que era lo que hacían. Porque ese bandidaje lo alimentaban para mantenerlo tranquilo. De esta forma alimentaban ese pillaje. Y esos jóvenes para mantenerlo tranquilo y ellos poder saquear esta institución ya que esa migración eso fue lo que hizo saquear esta institución solamente de sitios que manejaron 153 millones de pesos. Y vuelvo y te reitero como te dije ahorita mencióname dos obras que realmente hayan construido que hayan resuelto un problema de esa comunidad. Se habla de unos famosos aceros y contener que se hicieron en Caño Piedra. Por eso lo supo a 9 millones y medio de pesos a la comunidad donde son 1.900 metros lineales que existen desde la entrada de Magía hasta los altos de Gima. Y supuestamente se hicieron 14.000 metros de aceros y contener con esos 9 millones y pico de pesos que se pagaron. Usted que conoce esa zona ¿Usted cree que hay 14 kilómetros de acero y contener? ¿Por qué usted sabe? Y ahora no que no sé medir bien. Ah, no sabe medir. 9 millones y medio de pesos por 1.905 metros lineales que existen desde la autopista hasta los altos de Gima y usted sabe que ahí solamente se construyeron una parte porque otra parte la comunidad tuvo que aportar cemento de adobe y tres fondos de cemento que la comunidad también hizo soporte. La basura como municipio de Jayaco tengo que ser sincero yo sé que hay muchas personas que con el tipo de preguntas y lo que decimos se podrían sentir afectadas pero debemos ser realistas. Incluso admiro cómo se trabaja y se maneja el tema basura cómo lo hace Willy Céspedes y algunas ideas que tiene para seguir mejorándolo en una próxima gestión. Primero nosotros tenemos un plan que hemos edificado para nosotros mantener como hasta hoy de nuestra llegada hemos mantenido la recogida de basura en este distrito. Si ustedes recuerdan que nuestra llegada a este ayuntamiento lo encontramos totalmente lleno de mucha basura que eso era increíble la cantidad de basura que recogimos y hasta el día de hoy nosotros hemos elaborado un sistema de recogida de basura que muy difícilmente tú puedas ver como en otros lugares esa cantidad ese gran cúmulo de basura que se presenta e incluso no es un secreto para nadie que por el uso continuo de estos equipos específicamente de los camiones que tenemos siempre dan algunos problemas pero nosotros automáticamente un problema un camión sale de circulación contratamos otro camión alquilamos un camión rápidamente para poder dar el servicio de la recogida de basura y hoy puedo decir que el distrito municipal de Ayaco es uno de los distritos municipales más limpios del país más higienizado e incluso la comunidad cuando se presenta alguna situación me llama a mi número de teléfono el cual solamente tengo un solo número de teléfono el cual conservo por más de 18 años y tomo la llamada automáticamente me plantean mire Willy por aquí pasó una situación que el camión pasó y quizás no recogió la basura o no entró automáticamente nos comunicamos con los choferes de los camiones o con el capatá le damos la inquietud para que vayan y hagan la recogida perfecta ahora bien nosotros para esta próxima gestión pensamos Dios delante que podamos comprar un camión compactador ya que lo que tenemos son camioncitos de su volteo abierto tipo de volteo abierto y ahora con un camión nosotros ya compactador podríamos dar una mayor eficiencia en la recogida de basura y también esto nos va a prolongar que en el día las horas puedan ser más extensas porque con este camión tú podrías dar cuántas 7 o 8 horas de recogida constante pero mientras tanto en un dejaso tú tienes que dar 4 o 5 porque tienes 4 o 5 viajes al vertedero pero con un camión puedes hacerlo constantemente con mayor rapidez así es un poco de política no necesariamente porque yo pertenezca en Hayaco al partido de liberación dominicana pero siento que es el partido más grande allá yo lo siento así está que está haciendo Willy Céspedes para sacarnos de paso a nosotros de aquí al día al próximo domingo 15 y quedarse ahí porque tengo entendido que estamos trabajando para sacarlo de ahí mire si gracias Mario mire primero corregirle Mario la parte que es el partido más grande quedó demostrado en la pasada elección que no es el partido más grande que nosotros como partido revolucionario moderno a pesar de tener dos años en ese momento de constituido nos constituimos en la principal fuerza política del dirito municipal de Hayaco y los hechos están ahí cuando tú miras la cantidad de votos que nosotros sacamos nos convierten en el partido más grande pero además de eso pero además de eso si tú te fijas en los últimos tres años y medio que nosotros hemos llegado a este ayuntamiento también por el gran trabajo que hemos ido desempeñando y hemos ido desarrollando esto nos ha convertido a nosotros en la principal fuerza política de este municipio y muestra de ello que en las encuestas estamos rondando el 70% en los últimos mediciones que se hicieron y eso nos da la garantía a nosotros porque ya solamente tú no mides un partido porque una llamada a ver ¿quién nos llama? hola hola buena ¿con quién tenemos el placer? Anthony Vasco Anthony hermano chico diga le quiero hacer dos preguntas a tu dirección ok lo primero es yo quiero preguntarle ¿cómo usted sabe tanto de los números de los tres que te han hecho uno en el litrito y ni siquiera dentro de esos puestos porque te han entrado el asfalto ni siquiera hay un 6 de los precios que cuesta eso y lo segundo es explíquenos en Sabana del Puerto con una cantidad de asfalto lo hicieron dos veces lo que usted hizo aquí y explique el peso real de la asfalto y la intimación y todo eso de la falta del gobierno la trituración del falcón del triturado la serie que tiene y lo que usted dice explique eso está bien gracias mira cuando él habla de perdón no escuché bien la parte de los tres contener que dijo como que en Sabana del Puerto los 9000 metros que como sabe cuanto fue que gastó la gestión pasada bueno los cheques fueron erogados y fueron cobrados esto es tan sencillo como no hago la mención de los ingenieros porque son amigos de la comunidad y para reservar el nombre y son políticos también fueron estafados estafados por esa gestión y ese amigo se acercó a nosotros mediante una comunicación y nos solicitó que le hicieron una investigación de cuántos fondos se habían erogado por esa cantidad de acéril que supuestamente se iban a construir cuando nosotros hicimos la verificación de los cheques que se erogaron y se cobraron con sus endosos por detrás de cada cheque y se lo entregamos a ese ingeniero dijo nomás me dijo a mí diablo se los robó todo no me dejó nada eso justamente dijo ese amigo que él sabe perfectamente quién es y por respeto no menciono el nombre aquí pero sí el que quiera saber tiene que acercarse a la dirección de otro ayuntamiento y yo le daré los nombres quiénes son y le daré la copia y si usted la necesita Antonio usted puede acercarse al ayuntamiento y yo se la entrego para que usted se quite esa venda de los ojos y sepa lo que usted está defendiendo primero segundo cuando usted habla de que nosotros en Hayaco Falcón nos da nos regala un triturado ciertamente nosotros agradecemos a la empresa Falcón Bridge que dona el triturado en la loma en la montaña nosotros como institución tenemos que transportar este material este material a cada uno de los puntos donde se está trabajando es decir que cada vez que nosotros transportamos 16 metros de triturado desde Falcón hacia el punto que tiene que llevarse 15, 18, 13 9, 7 kilómetros 20, 24 kilómetros de distancia estos fondos se erogan y se le paga al sindicato por cantidad de kilómetros y por eso se hace una gran inversión a diferencia de nuestros amigos los del ayuntamiento de Sabanel Puerto no es un secreto para nadie que ellos son parte del gobierno nosotros somos parte de la oposición y a nosotros por más solicitud que le hemos hecho al ministerio de medio ambiente para que nos den el permiso o la autorización para extraer material de la cola de la presa o sea de la presa de Rincón que se accesa por el kilómetro 103 a nosotros no hemos sido favorecidos con esto y por ende el costo de transportación para ello es mucho más barato porque están próximos dentro de sus territorios más bien nosotros tenemos que desplazarnos de un extremo a otro para poder llevar este material pero yo quiero decirle y responderle a él y a todos los radioescuchas para que estén bien edificados que no se deben llevar de manipulaciones sencillamente las obras están ahí nosotros hemos hecho una gran inversión los recursos están ahí y solamente hay que preguntarle a Falcondo la cantidad de toneladas miles de toneladas que nosotros hemos transportado y nadie puede decir que nosotros hemos vendido o hemos llevado un metro de ser titulado en la propiedad de nosotros como pasaba en la gestión anterior que Falcondo dejó de no ganarle el material porque el pasado director que hoy aspira a esa misma posición allá en Hayaco Falcondo dejó de no ganarle el material porque lo pedían lo solicitaban y era para venderlo porque de eso se hizo una práctica pero no tan solo eso la cantidad de hierro que le pedían de tubo que le pedían a Falcondo lo vendían y la cantidad de goma que le pedían era para venderlo por eso cuando hablaba de generar confianza nosotros desplazamos todo eso esa pagabondería ese chantaje esa presión esa delincuencia que existió dentro de ese ayuntamiento nosotros lo desplazamos y empezamos a generar confianza y por eso tanto la empresa Falcon Bridge todas las empresas que hemos tocado la puerta nos abren la puerta porque hemos generado confianza así es hemos llegado al final de esta importante entrevista queremos prestarle una vez más los micrófonos para que le tenga unas palabras de aliento al distrito municipal de Jayaco y que llamarle a que le ofrezcan su apoyo si ellos los que crean que el trabajo se ha hecho y lo que crean que no que saquen alguna de sus conclusiones gracias gracias agradecerte Mario a ti por facilitar nuestro micrófono para llegar a toda la provincia de Monseñor Noé a través de las redes sociales a todo el mundo decirle primero a todos los profesionales tanto ingenieros arquitectos contables abogados y todo aquel que se siente identificado de ser dominicano pero sobre todo que quiere que se respete la democracia de este país que se acerque a un partido político para que pueda ser miembro de una mesa electoral y vaya y defienda desde esa tribuna el derecho a la democracia el derecho a respetar el voto de la mayoría para que pueda ver y estar seguro que lo que allí se ha contactado que lo que allí se ha consumado en la elección del próximo 15 de marzo tenga la garantía y queremos exhortarle a todos que vayan para que estén ahí apoyando lo que se está haciendo y decirle a todos los municipios de Hayaco que el próximo domingo 15 tienen una gran cita de volver bien temprano a votar masivamente por el progreso y el desarrollo que nosotros o sea Willy Céspedes representa para el distrito municipal de Hayaco muchas gracias y que Dios le bendiga y felicitar a nuestra amiga Mari Tejada que se me estaba escapando que ayer fue galardonada como una hija meritoria meritoria no tan solo la provincia de Monseñor Noel sino del país es un gran logro tener dentro de nuestro territorio a Mari Tejada gracias y que Dios le bendiga así es vamos a una pausa y seguimos en la revista del pueblo Dental Plamed Centro de Especialidades Odontológicas Calle Quisqueya Casi Esquina Máximo Gómez número 59 Bonau 809-525-6524 horario corrido de 8 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde todas las especialidades odontológicas y todos los avances de odontología moderna con un equipo humano profesional y de servicio Dental Plamed donde está tu solución también estamos ubicados en otras provincias Bonau ya cuenta con un lugar a la altura de los gustos más exigentes La Costanera Bistro Café donde puedes degustar los mejores y más ricos platos de la comida criolla e internacional con higiene y calidad en compañía de toda la familia además desayuno y plato del día La Costanera Bistro Café acogedor refrescante y seguro estamos en el mismo centro de la ciudad calle Duarte frente a Patricio Hierro para servicio a domicilio 8095252036 La Costanera Bistro Café un ambiente para usted Hayaco por buen camino tú vas con gente trabajadora y de mucha honestidad la basura en mi Hayaco no se ve por ningún lado ya Hayaco está su inicio todo luce muy cambiado en Hayaco la gente sabrá a dónde se invertirá cada peso porque Willy Céspedes no come cuento con eso con sus calles sus aceras parquecitos y caminos que contento está Hayaco con sus calles con sus calles